Juan 17, del 11 al 19. Unidos y no reunidos. Lo primero que nos propone Dios es la unión, y Jesús pide al Padre por nuestra unidad, por vos y por mí, para que estemos verdaderamente unidos por el amor de Dios, por nuestra religión y también por nuestra oración. Sí, es lamentable, pero es una realidad, y hay que aceptar que a veces entre nosotros hay más división que unión. Entre algunos que dicen que son del Papa Benedicto, otros que dicen que son del Papa Francisco, otros que se dicen que son más de derecha, otros que son más de izquierda, en fin, más pasamos en reuniones que en uniones. Somos de Cristo y punto. Es Él quien dio la vida por vos y por mí. Mirá la cruz y recordá que tiene las manos extendidas porque quiere abrazar a todos. Aquí no hay banderas ni partidos. Aquí somos todos de Cristo y llevamos a Jesús a este mundo tan necesitado, que en vez de estar peleándonos entre nosotros y dividiéndonos, hay gente que se está muriendo sin conocer el amor de Dios. Por eso vos y yo tenemos que salir a anunciarlo y a mostrarlo como es. Es un Dios cercano de amor y que te invita a salvarte, a salvarte y a tener un corazón lleno de paz. Por eso el gozo, que es lo que Dios te propone, vivir en el gozo, de estar en paz y tener tranquilidad. Hoy tu corazón tiene paz, tiene tranquilidad. Qué hermoso es dormir con la conciencia tranquila. Qué bello es tener un día lleno de paz interior y que puedas estar caminando con la sonrisa de oreja a oreja o con una visión positiva de todo esto. Ese tesoro lo podés tener con Jesús día a día. El gozo que Dios te regala es eterno y es vivo. Por eso sos un enviado. Y desde esa paz que produce Dios, de esa interioridad que tenés con Él, Jesús te envía a anunciarlo. Pero anunciarlo no desde los libros, sino desde tu experiencia. Yo estoy seguro que ya tenés una experiencia con Dios. Dios, ¿te animas a contarle a alguien tu experiencia con Dios? Intentarlo. Puede ayudar a muchos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.